Tu me encontraste y poco a poco traspasaste Mi duro corazón con esfuerzos lo cautivaste No te rendiste y por eso estoy aquí Junto a ti, a tu lado, para siempre y hasta el fin Me haces feliz, contigo estoy tan contento Sé que a veces hay problemas, pero se los lleva el viento Robas mi aliento cuando dices te amo Mariposa es lo que siento, ya no sé cómo me llamo Tú no me exclamo cuando me siento solo Sé que tú haces lo mismo cuando yo me encuentro lejos Toma mi mano, tú y yo juntos contra todos Me encanta ver en tus ojos mi reflejo Es tan complejo, difícil de explicar Estamos conectados, sabes, te puedo sentir Tú eres el hombro en el que puedo llorar Tú eres mi fuerza cuando no puedo seguir Tú, tú me haces volar Tú, tú me haces soñar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Tú, tú me haces vibrar Tú, tú me sabes amar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Solo contigo, y que el mundo sea testigo Que ahora pienso en ti, cada vez que yo escribo Que soy tu amigo, por ti todo lo consigo Porque aguantaría hasta el más duro castigo Y sin dudar, porque tú me haces especial Y voy a estar, si amor te llega a faltar Y es que tú aceptas mis defectos, mis virtudes Me encantan tus berrinches, nena, eso no lo dudes Tus actitudes y hasta bipolaridad Me encanta que me quieras cada día un poco más No te quiero cambiar, solo quiero que seas tú Y que cada quien me beses sea como un déjà vu Mi cielo azul se pintó cuando llegaste Mi sol brilló después de que me abrazaste Mi corazón latió después de que me besaste Y mi sonrisa se quedó en el momento en que te quedaste Tú, tú me haces volar Tú, tú me haces soñar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Tú, tú me haces vibrar Tú, tú me sabes amar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Oye, gracias Oye, gracias Por estar conmigo Por estar conmigo Por apoyarme Por apoyarme Por llegar cuando más lo necesitaba Y tú fuiste quien recobró mi fe Y en mi viste algo que nadie pudo ver Lograste poder Ablandar mi corazón Lo llenaste de alegrías Lo curaste del dolor Con tu pasión Tus detalles y tu afecto Gracias por tu compañía Aportan dulces momentos Hoy en concreto puedo sentir tu amor Que me das a manos llenas Sin ninguna condición Una explosión de sentimientos que provocas Cada que tus labios Contra los míos se chocan Dos almas que se toquen Corazones que suspiran Dos labios que se besan Y unos ojos que se miran Tú, tú me haces volar Tú, tú me haces soñar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Tú, tú me haces vibrar Tú, tú me sabes amar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Tú, tú me haces vibrar Tú, tú me haces soñar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Tú, tú me haces vibrar Tú, tú me sabes amar Tú, tú solo y nadie más Solo contigo quiero estar Gracias por ver el video.